Hola amigos, soy Javi de Yonotiraria.com y hoy estoy aquí para hablaros de San Valentín concretamente de un objeto con mucho corazón y es este que hemos hecho con materiales que puedes encontrar en cualquier bazar o en cualquier tienda de manualidades es un corazón que está hecho en corcho que además nos servirá para poner rodillas en él es súper fácil de hacer, es súper rápido así que no os va a pillar el todo este año ya que os dejo aquí el tutorial completo para hacer el detalle perfecto para este domingo así que empezamos y ahora que conocemos cuál es el proyecto que vamos a hacer toca enseñarnos los materiales así que vamos a la otra cámara primero de todo nos hará falta una figura de corcho esta es en forma de corazón ya que San Valentín está a la vuelta de la esquina un poco de pintura, esta es Charpain una tira de luces LED y una brocha para pintar también una superficie para pintar cómodamente y que no se lo manche la mesa así que al ataque y ahora que ya conocemos cuáles son todos los materiales que nos harán falta para este proyecto toca empezar lo primero que haremos será pintar el corazón y eso lo haremos con esta pintura que os hablaba antes que es tipotiza la hemos agitado bien antes y con la brocha vamos mojando un poquito la punta solamente y pintamos y bueno una vez pintado nos queda un corazón así de ñoyo hemos cogido un rosa porque es el color por excelencia de San Valentín y ahora lo que haremos será pasar las bombillas si lo hacemos directamente con la bombilla estas son del sino y se rompen fácilmente nos puede pasar eso que se separen los cables de la bombilla así que lo que haremos será buscar algo que nos ayude a hacer primero el camino para no introducir la bombilla sin más así que me voy a dar una vuelta por casa a ver lo que encuentre y continuamos y bueno nuestro corazón ya se ha secado y yo he encontrado un tornillo así muy grandote que me viene genial para hacer los agujeros en el corazón además lo he comprobado y es justo del mismo tamaño que la bombilla por lo tanto esta se introducirá y no tendría que poner pegamento ni nada porque San Valentín es pasado mañana y nos pilla todo así que cogemos nuestro corazón vamos a la otra cámara le damos la vuelta y vamos haciendo agujeros más o menos tenemos que calcular que tenemos unas 20 bombillas con esta guirnanda así que tienen que ir unas 10 a cada lado y bueno una vez ya tenemos todos los agujeros hechos toca por la parte de limpiar la mesa introducir las luces LED por cada uno de los agujeros y eso como siempre lo haremos cogemos un extremo y empezamos a pasar poco a poco y si os fijáis ya se empieza a apreciar el resultado y bueno finalizado todo hemos pegado el mecanismo en la parte posterior con un poquito de adhesivo hemos puesto pilas, hemos comprobado que funcionara y ha quedado genial me encanta lo veo ideal para este domingo que es San Valentín pero no solo para eso sino para todo el resto del año ya que un corazón puede dar nuestra habitación la habitación de nuestros hijos, nuestro comedor lo que nos dé la gana no solamente San Valentín es el día del amor y bueno espero que os haya gustado el vídeo que compartáis en redes sociales como siempre y nos vemos en el próximo vídeo hasta la vista hasta la vista ¡Gracias!